La empresa de atracciones Play Park apertura este viernes a las 18 horas 30 sus juegos mecánicos con el objetivo de brindarles un espacio seguro y de atracción a los pasajeños. La apertura es el día de hoy, desde las 6 de 30 de la tarde. Nuestra expectativa es tratar de jalar mucho público para ver si hacemos ingresos para nosotros también y dar diversión al pueblo. La popular rueda mide más de 20 metros y estará acompañada de la barca y otros juegos mecánicos infantiles. Y de adultos. Traiendo diversión al cantón pasaje para que nos visite cada uno de ellos, ya que traemos variedades de juegos, tanto para niños y grandes juegos sanos. También tenemos unos par de gusanos de calle para salir a la diversión, a divertirse en las calles de lo que es la ciudad de Pasaje. El gigante rueda moscovita, pues es una altura excesiva para que pueda todo el mundo exhibir desde el centro de pasaje. Tenemos el tagadá, la oruga acrobática, el dragón volador, la minibarca pequeña, carruseles para niños de variedades de distintas figuras. El valor llega pues comenzando desde un dólar en adelante hasta un dólar 50, hasta dos dólares. Depende del juego grande, del juego pequeño que quiera divertirse. El valor mínimo de los juegos será de un dólar durante 20 días, que según los organizadores, será el tiempo que permanecerán en la ciudad de las nieves. Vamos a estar exactamente 20 días, dándoles funciones de viernes, a ver, de lunes a viernes vamos a trabajar desde las 6 y 30 hasta las 10, 11 de la noche. Y de viernes a domingo vamos a trabajar, a ver, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Empresas de Atracciones Playpal les invita a cada uno de la ciudadanía de pasaje pues para que nos visiten, ya que nosotros tenemos muchas variedades de juegos mecánicos para que se divierta usted y toda la misma familia. La rueda o atracciones mecánicas están ubicadas en la avenida Quito y Jacinto de la Rosa, vía de ingreso a pasaje, a pocos metros de la unidad educativa Alborada. ¡Gracias!